... Para hablar de fútbol, nueva fecha del torneo clausura En el ámbito de la Liga Pampeana La tercera de este segundo chico del 2019 Donde Ferro logró, enhebró el tercer triunfo consecutivo Para instalarse en lo más alto de la tabla de posiciones El conjunto que dirige técnicamente Walter Gonzalo Fue anfitrión de Juventud Regional de Miguel Cané Ganó 2 a 0 Ferro con goles de Manuel Hermida y Alejo Morales 3 por 3, 3 partidos jugados, 3 victorias para Alberto Laga En este arranque del torneo clausura También fue muy buena la producción de Esportivo Independiente Que en el derbi con Costa Brava goleó 4 a 1 Los dirigidos por el Vasco Orma Echía Goles de Federico Bertino, Lautaro Filomía Edgardo Rinaudo, José Ortizado Kevin Leguizamón anotó el tanto del equipo que dirige técnicamente el Nacho Archieri Alvear venció a Racing por la mínima Gol de Axel Bertaina Agrario, buena victoria Sobre Cultura Integral 3 a 0 Facundo Gianni Neto Leonel García Barros Gabriel Roja los goles Olboys y Ferro de Alvear empataron 1 a 1 Nicolás Pildain Luis Arias Recordamos que Juan Carlos Almada Es el nuevo técnico del conjunto Trenelense Y Estudiantil Esportivo Realicó empataron 2 a 2 Javier Astudillo Brian Cácer Lucas Solari Gastón Arguello Los tantos del conjunto Rojinegro Ferro 9 Independiente 7 en este arranque Agrario 5 Juventud Regional Ferro de Alvear Esportivo Realicó 4 puntos Cultura Estudiantil Alvear 3 Costa Olboys 2 Sierra Racing El ganador de la apertura Con un punto En la general está el Albo Castense Sigue arriba Con 30 unidades Independiente Ferro Tienen 28 Recordamos entonces Tercera fecha Del torneo clausura de la Liga Pampiana Y esta presentación De Ferro y la Juve De Miguel Cané Sobre el césped Del Coloso de Barrio Talleres Jornada de Handball Este sábado En Esportivo Independiente La actividad de la Paval En categorías mini E infantiles Chicos Que estuvieron Desperdigados Por distintos sectores De la institución roja Allí En Avenida San Martín Conversamos con Carlos Bufa González Es entrenador Desportivo Realicó Y Mauricio Sieira Al frente De la delegación municipal De General Hacha Y esto nos decían La verdad que Muy lindo Todo lo que armó El Club Esportivo Independiente Y nos abrió la puerta A toda la Paval Para nosotros Una realidad Que nunca habíamos podido vivir Y gracias a Dios Hoy se está dando De tener tantos chiquitos Tanto lo que es Mini infantiles Y poder Seguir creciendo Tanto deportivamente En el club Como en la asociación Carlos Recién me contabas Que hace poco más de un año Que estás trabajando En el Rojinegro ¿Cuál es la línea de trabajo Que se ha implementado En Esportivo? Digo, se sigue Hay una continuación De alguna manera ¿No? De un proyecto Sí, en realidad El proyecto que Se había planteado El año pasado Cuando hice el ingreso Yo al club Tuvimos que cambiarlo Rotundamente Principalmente Por el tema De ensanchar La base De la pirámide Para seguir trabajando En el handball Y seguir creciendo Ahí deportivamente En el club Y bueno Hoy en día Tenemos Seguimos creciendo Con el proyecto Principalmente Dándole rodaje A los chiquititos Y bueno Hoy en día Estamos contando Que por primera vez Con más de 50, 60 chicos Dentro del club Que están practicando El deporte Vos En lo personal Digo, ¿no? Vinculado a esta disciplina ¿Intuías que en algún momento Iba a pasar esto En el ámbito de la pampa? Yo pensaba Que en algún momento Íbamos a tener Un salto de calidad En lo que es Formación de handball Yo fui parte De la transición De la transición De handball Del 2008 Hasta el 2011 Que era La época De secundario Y la verdad Que hoy en día Ver esta realidad Ver todos estos chicos Acá dentro del predio Compitiendo Y divirtiéndose Es un gran Agrado Para mí Nosotros somos nuevos En realidad Arrancamos el año pasado Con chicos Sub-14 Y sub-16 Y ahora A partir de este año Sumamos Mini E infantiles Y bueno La escuela es muy numerosa Tenemos No hemos jugado nunca Esta es la primera vez Que salimos Y justo Se dio la casualidad De venir a un gran club O sea Es un club Bastante importante Dentro de la provincia Con grandes instalaciones Así que bueno Vinimos 22 Pero bueno Nos quedaron alrededor De 16 Entre 16 y 18 chicos También de la escuelita Pero bueno Para el próximo Ya van a sumarse En General Hacha Hubo un momento Antes del 2000 Y los primeros 5 o 6 años Del 2000 Que bueno Un profe De Buenos Aires Que ya ahora Está jubilado Instaló el deporte En Hacha Siempre se desarrolló Pero nunca hubo esto Nunca pudimos salir A jugar a otro lado Excepto algunas veces En Relicó Que ellos Si venían laburando Desde hace mucho tiempo En el handbol antes Nosotros después Hubo un parate Más o menos Del 2009 Hasta Bueno 2016 2017 Que no Nada No se hizo nada De handbol Este profe Se dedicó a la dirección Y no hubo otra Persona que lo siguiera Y bueno Después el año pasado Se largó el proyectito De armar De empezar de vuelta Y bueno Todo como escuela deportiva Con las limitaciones Que tiene una escuela deportiva Por los ingresos No se cobra cuota Es muy social Digamos No es competitivo Pero bueno Se instaló tanto Que decidimos este año Empezar a participar Ahora empezamos En una liga paval Promocional Digamos Y ya tenemos Tres fechas Ahora se va a hacer Una en General Hacha Y bueno Y esta es la primer fecha Que salimos con los mini La primera vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!